No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, una nube esa vez, uno con voz misteriosa habló, Bruno, tu cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tu, sé que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, abuela de la sombrilla, boda en un huracán, buen día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar, raro el don de ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar. Bruno, no, 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 no El poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María, no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la mesa Por eso mi paz, el rasgo de las buenas Con la luz y la presión, con la paz Vengan, 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 ven Hablaremos de Bruno ¿Por qué hables sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno